¡Y vamos a disfrutar! ¡Sí, señor! ¡Y vamos a disfrutar! 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 ¡Eso! 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 ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Una cajita más! ¡Báilalo, Gonzalo! ¡Báilalo! ¡Y vamos a disfrutar! ¡Con cariño para Ricardo Ávila y esposa! ¡Rosalía Galarza! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo, Gonzalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! Y para mi gente bonita del sur Ica, Chichabala, Luna, Guaná, Jesús Y nos vamos a Santiago de Tuna San Andrés de Tupicocha ¿Y qué dicen la gente bonita de San Juan de Chicla? Y nos vamos al Gorazo Guarochirano Con Orlandito Blas Y siempre viajando Con la empresa de transporte turístico Ruli Durus Buena Ruli Durama Y Emma Soriano Ay, cha, 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 cha Hey, 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 hey ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! Así se baila Así se goza, así se llora Con tu banda Yeah, perú de Zul y Gancha Hey, 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 hey ¡Oh, próximo, 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 hey! Mila, Cocha, Guaje, Guampará, Vitis, Vinga Ay corazón, corazón, vuelve a tu casa Mira que te esperan, ay cariño mío Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo Eh, 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 eh Como dice Bailando, gozando, bailando, gozando Que bonito, sí señor Zapatea, 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 zapatea Bailando, gozando, bailando y gozando, bailando y gozando Zapatito, zapatito, zapatito Bailando, 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 ¡Qué bonito, sí señoros! ¡Lo máximo!